Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo resumen del resumen, lo que dejó el fin de semana en materia deportiva y como siempre comenzamos agradeciendo a la empresa TUSOL, Limpieza Integral como saben es una empresa que se dedica a la limpieza ya sea de casas, de edificios, de empresas y ahora también eventos privados, como saben no se puede hacer mucha cosa por el tema del COVID pero si querés hacer una fiesta en tu casa, tranquilo, te lo contratás y ellos te limpian todo el desastre que hagas después y también You&Me, tienda de regalos por Facebook, los miércoles y sábados hacen sus vivos donde venden sus productos abajo en la descripción todos los links ¡Feliz cumpleaños Carbonero! Bueno, desde aquí, desde Travel, le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Peñarol en su 129 aniversario Positivo G2 19 Bueno, acá tenemos el primer caso positivo de COVID en el fútbol uruguayo Felipe G2, el Brasilero, jugador nacional que aparentemente lo agarró en Argentina en el partido contra Racing en la victoria 1 a 0 y bueno, acá tenemos el comunicado oficial del club donde dice que dio positivo este jugador y ahí la burbuja, donde está todo el equipo tricolor hisopados a todos, aparentemente dieron todo negativo, solamente el positivo pero lo que pasó fue que se encadenó en la suspensión del partido que tenía con Liverpool atrasado por el campeonato de apertura acá tenemos ahora el comunicado de Liverpool donde suspende el partido y bueno, queda para el próximo sábado y vamos a ver qué pasa ahora con la Copa Libertadores porque nacional juega con Racing también esta semana y jugará o no jugará, no se sabe El mejor estudiante y bueno, el equipo tricolor viajó a Venezuela, a Mérida y la verdad que es un partidazo, ganó 3 a 1 de visitante contra Estudiantes de Mérida dos goles de Thiago Vecino otro gol de aquí tenemos Orihuela Orihuela de un córner ahí el descuento fue de Rivas y bueno, nacional queda primero en el grupo F con puntaje perfecto es el único equipo que logró los 12 puntos acá están todos contentos menos Amaral Amaral está en la calentura, ahora no juega y nacional ya está clasificado a octavos de final hace rato estoy en off y bueno, como comenzamos diciendo el video feliz cumpleaños a toda la parcialidad carbonera 129 años pero este último tiempo la verdad que viene muy mal el conjunto carbonero una nueva derrota por Libertadores esta vez con Jorge Wisterman en Bolivia 3 a 1 y eso que arrancaron ganando con un acervo con el gol de Formigliano y luego se le dio en vuelta y este es el gran responsable según la parcialidad carbonera en la semana se juntaron ahí en frente al Palacio de Pinarol y bueno, tuvieron una protesta donde quemaron bengalas y hicieron cánticos contra la dirigencia donde dicen que se están robando todo de que no se dan cuenta que están haciendo una muy mala gestión que hicieron contrataciones que la verdad no le dieron nada de rédito a Peñarol entre ellos Cisco Cisco Jiménez que ahora aparentemente tuvo un problema y se tuvo que volver a España digo, hacía 10 partidos que no hacía un gol y bueno, eso son todo como viene Peñarol que la verdad que viene Malena y vamos arriba al carbonero igual Pistolero acolchonado y bueno, esto... a mí me escucho Luis, te vas con Simeone Gracias, querido ¿Estás ganando? ¿Qué pasa? Te vas con el Cholo vamos a tratar de asumir lo que le pasó a Lucho toda esta semana en 7 días le pasó de todo primero, acá tenemos la salida de Lucho del entrenamiento de Barcelona su último partido en su último entrenamiento digo acá tenemos el club se despidió de él puso una foto hizo unos videos conmemorativos con todos sus goles el tercer máximo goleado de la historia del Barcelona Lionel Messi su gran amigo le dedicó un posteo ahí donde después Neymar también salió a dar palo a la dirigencia y acá está la gran sorpresa decían que Lucho podía ir al Atlético de Madrid había imágenes y todo como con camiseta pero sí se fue se fue al Atlético de Madrid firmó se fue totalmente gratis firma por dos años y no tan solo eso también el domingo jugó debutó contra el Granada y encajó dos golazos así que Lucho sos un animal increíble lo que hiciste en siete días todo el mundo hablando de vos y acá tenemos miren este Diego Costa Luis Suárez es muy bueno al final vamos a estar ahí uno mordiendo y otro pegando pero aparentemente se va a ir este delantero de español nacionalizado español y miren que dice que viene Cavani imagínense que delantera Cavani y Suárez los dos delanteros Atlético de Madrid también quieren a Torreira o sea que el Cholo está enamorado de Uruguay y quiere todos jugadores uruguayos si es Bayern es campeón y bueno el equipo alemán nuevamente gana unas finales increíbles es una máquina de equipo pero el Sevilla le hizo partido 2 a 1 arrancó ganando con gol de este hombre Ocampo el argentino partido penal y el Bayern de poquito lo fue metiendo dentro del arco le empató con gol de Gorex y luego en la largue Javi Martínez le hace el 2 a 1 y el 9 viene a levantar una nueva copa la verdad que es una máquina este equipo del Bayern es increíble lo que juega y lo que gana con un equipo a Stringer Rakitic se fue para el Sevilla por el partido una final y lamentablemente lo pudo Federico Valgol y arrancó también la liga española con el Real Madrid y con gol de Federico Valverde ganaron 3 a 2 al Betis y él hizo el primero y la verdad que este chico tiene futuro creo que va a andar bien puede ser que funcione que juega un poquito bueno si les gustó el video suscríbanse como siempre ayuden con ese like y todo porque viene complicada la mano en YouTube no me dejas pasar una loco dos horas para grabar algo y después me lo borran